En la red estamos discutiendo mucho sobre las cuestiones de las desigualdades, que sabemos que la desigualdad está parte del capitalismo, pero el sur tiene diferencias, ¿no? Tiene diferencias como sabemos, como habla Boaventura de Sosa Santos, que va a estar con nosotros, como hablaba Aníbal Quijano sobre la colonialidad. Hablábamos de la red de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global. Pensarse desde las lógicas del sur, pensar en los comportamientos de la educación, pensar qué nos dejó la pandemia en la lógica educativa. Tuvimos varios reportes en los últimos programas analizando qué pasó después de la pandemia con respecto a la educación. Hubo un punto de partida para poder construir desde ahí, hubo una involución en las lógicas educativas, en desmerecer la importancia de cómo la educación aporta a la construcción de ciudadanía, democracia, y un sinfín de cuestiones integral, inclusiva. Bueno, la red de conocimiento se basa, esta red de conocimiento, en las relaciones de cooperación, y lo decíamos al principio del programa de intercambio, que mantiene CLACSO hace años con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y el Consejo para el Desarrollo de Investigaciones Ciencias Sociales en África. Se propone estudiar, producir conocimiento, incidir, difundir en torno al derecho de la educación desde la perspectiva del sur global. Desde CLACSO participan los grupos de trabajo Educación, Interculturalidad y Políticas Educativas y Derecho a la Educación. El trabajo de la red se va a desarrollar hasta julio del año 2023 y la red tiene entre sus propósitos integrar a intelectuales, investigadores, investigadoras, activistas, docentes, estudiantes, integrantes de comunidades y de diversos espacios sociales involucrados de una manera amplia con el derecho a la educación y generar un espacio capaz de incidir en las disputas por la producción de sentido en la educación y en la construcción de comprensiones de las actuales dinámicas de producción y reproducción de desigualdades sociales y educativas de las que tanto, lamentablemente, venimos hablando para aportar a políticas públicas y experiencias sociales que puedan contrarrestar esta lógica de las desigualdades. Sibéle Rodríguez, desde Brasil, licenciada en Ciencias Sociales e investigadora de la Fundación Joaquín Nabucco, fundaje, integrante del grupo de trabajo CLACSO, Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Sibéle, muchísimas gracias por estar aquí en el Info CLACSO, gracias por estar aquí y por ayudarnos a conocer esta red. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo, es un placer estar aquí. Quería, primero que todo, me disculpar por el portuñol. Voy a intentar hablar un poco despacio para que me comprenda mejor. No te preocupes, Sibéle, si tú nos pides disculpas por el portuñol, yo te pido disculpas por el español, porque ni siquiera llego algo de portuñol. Así que, gracias por hacer el esfuerzo. Entonces, vámonos entendiendo. Todos estos años en CLACSO ya da para comprender todo y hablar un poquito, ¿no? Entonces, saludar al equipo de CLACSO, saludar a Karina. Y yo escuchaba que hablaba Karina sobre la salud pública. Y podemos hacer un escenario muy parecido con la educación, ¿no? Con los ataques al derecho a la educación en América Latina, las desigualdades. Entonces, en la red estamos discutiendo mucho sobre las cuestiones de las desigualdades. Que sabemos que la desigualdad está parte del capitalismo. Pero el sur tiene diferencias, ¿no? Tiene diferencias como sabemos, como habla Boaventura de Sosa Santos, que va a estar ahí con nosotros. Como hablaba Aníbal Quijano sobre la colonialidad. Entonces, como habló primero Raúl Prebsch, un argentino muy famoso, conocido aquí, sobre la dependencia. Entonces, vemos, tenemos que tener un estudio más profundo sobre esas desigualdades, sobre las especificidades de la región. Y ahí estamos en conversa con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, el Consejo de África. Todos hablan inglés, entonces también tienen las dificultades del idioma. Y también de comprender las dinámicas de los otros consejos. Entonces, por ahí decidimos nuestro primer trabajo. Trabajo que va a ser presentado en la conferencia. Les invito para ver nuestro trabajo sobre la educación superior. Porque los otros consejos, tanto árabe como de África, trabajan mucho más con el tema de la educación superior. Entonces, para nosotros encontrar un punto común fue la educación superior. La idea del acceso a la educación superior, la democratización del acceso a la educación superior. Y como hizo como un derecho, ¿no? Entonces, el primer punto que conversamos estos días es que el acceso a la información es difícil. Entonces, hay muchos países que no disponibilizan sus datos. Entonces, la democratización de la información es un punto para pelear, para luchar en la idea del derecho como un todo. No solo el derecho a la educación, sino el derecho a la información. Incluso aquí en Brasil, a pocas semanas el gobierno de Bolsonaro sacó todos los datos oficiales de la educación del sitio web. Entonces, ahí vemos cómo es importante el derecho a la información. Cómo es importante ese espacio en Claxo. Que tenemos un colega que habló muy bien sobre... Y nos explicó que la prensa muchas veces nos explica bien sobre lo que está pasando. Entonces, eso fue el primero. Entonces, vamos a hacer un recorrido de datos en los países y vemos que muchos no hay datos. Entonces, hay muchas cosas que la UNESCO produce. Entonces, eso es un primer punto para las peleas. El segundo, pensar, por ejemplo, en la forma de ingreso. Por ejemplo, sabemos que en Argentina hay una forma de ingreso que es distinta de Brasil, que es distinta de Perú. Entonces, en este grupo de Claxo está con nosotros Javier Campos, que es de Chile. Está Patricia Amher, de Perú, que está con nosotros. Noelia Enris y Mariana Palacios, que son de Argentina. Entonces, también hay otros colegas de Cuba, de Colombia, que también están nos ayudando en este estudio sobre América Latina. Y ahí pensamos también incluir las cuestiones de la interseccionalidad de clase, de género, de raza, en el acceso a la educación superior. La educación superior sería el topo del acceso, porque sabemos que eso depende de políticas de la educación primaria y secundaria. Sabemos eso, estamos muy conscientes de eso, pero los datos de la educación superior señalan muchas cosas en relación al derecho a la educación. Entonces, podemos presentar un panel. Entonces, la idea es que en la conferencia podamos presentar nuestro primer informe sobre estos datos. Vamos también a hacer una reunión presencial, la primera presencial del grupo. Un taller para intercambiar las formas de trabajo. Y también tenemos una idea de hacer un manifiesto ahí por el derecho a la educación, poder involucrar sindicatos, movimientos de estudiantes, ampliar esa convocatoria, quizás en todo el mundo. Porque a esa altura, Claxo ya está en todo el mundo. No solo en América Latina, pero como decimos aquí en Recife, Claxo habla para el mundo. Aquí tiene un programa de radio que decía, Pernambuco hablando para el mundo. Entonces, podemos decir que Claxo habla para el mundo. Me encanta eso, Sibeli. Tomamos esa frase. Nos encanta. Claxo habla para el mundo. Y pensaba mientras que te escuchaba, digo, el primer dato, ¿no? Digo, qué difícil que es pensar en propuestas de políticas públicas cuando hay países que concretamente esconden los datos, por ejemplo, de lo sucedido durante la pandemia en el acceso a la educación. Es muy difícil. Es la mejor forma de que no se visibilice y no se pueda pensar en ninguna forma de solución, ¿no? Exactamente. Entonces, es una desigualdad que está invisibilizada, ¿no? Entonces, para mí, para mí, la primera denuncia sería esa, ¿no? La idea de, de, eso el gobierno Lula insistió mucho en la democratización de la información, de poner todos los datos en sitios web, en todo, todos los datos, nuestros soldos, todo está en sitios web. Todos saben cuánto ganamos, qué hacemos, todo el relatorio de gestión, de actividades, está todo disponible para encuestas, para investigaciones en general. En relación a esto que tú comentabas, entiendo que las diversidades de Latinoamérica y el Caribe con respecto a África deben ser muy grandes, ¿no? Digo, de los primeros datos de aproximación que tú empiezas a tener, imagino que después de la conferencia tendrán más datos, porque ahí será un gran encuentro con la gente de estas organizaciones, investigadoras, investigadores. Pero, ¿cuáles son los primeros datos? Porque ahí entiendo la potencia de la mirada del sur global, ¿no? Del sur-sur. De no referenciarse con el norte, sino de pensarse en las características del sur-sur. ¿Qué cuestiones hay para poder interactuar? Digo, ¿cuáles son los primeros datos que empiezas a encontrar, Sibeles, que pueden servirnos para, por lo menos, un primer pantallazo, una primera idea sobre lo que sucede y las cuestiones comunes? Dividimos nuestro trabajo así. Mira, hay desigualdades, también se habló mucho, por ejemplo, en África, que hay algunas políticas que hay mucho clientelismo en las políticas de acceso a la educación superior. Entonces, eso fue alguna cosa que fue hablada, sí, en la reunión, pero no son datos oficiales que pueda decir en realidad. Pero esperamos que todos en la conferencia van a ver este panel y ahí podemos discutir un poco y ver cómo están los datos. En este momento estamos incluso, como se dice, coletando los datos, haciendo los estudios exactamente por este momento. Creo que en la próxima semana vamos a hacer una primera reunión con informes y todo eso. Entonces, lo que les digo un poco era para invitarlos, invitarlas para este momento, para nos vernos. Estamos muy ansiosos, muy contentos con esta idea de un encuentro presencial, de este tiempo todo virtual. Entonces, les digo para quien no fue, que la conferencia de Buenos Aires fue, como dicen ustedes, estupenda, ¿no? Aquí en Brasil dicen, ótimo, fue ótima, ¿no? Entonces, algunos alumnos, alumnas aquí del mestrado que fueron a la conferencia quedaron encantadas con la conferencia, con la conferencia, con todos los paneles, todo eso. Entonces, fue una experiencia fantástica. Bueno, seguro será así y con el panorama de estar en Lunam, digo, esta gran casa académica de Latinoamérica, de referencia a nivel latinoamericano y caribeño. Sibele, aprovechando tu experiencia, digo, tu conocimiento, vimos en algunos momentos de los últimos años en Brasil una preocupación grande con respecto a los embates, los golpes, el avasallamiento, el avance contra investigadores e investigadoras, contra los sistemas educativos de educación superior. Digo, ¿en qué situación se encuentra en Brasil? Digo, ¿y cuál es el panorama hacia las próximas elecciones, de las cuales hay mucha expectativa? Porque puede haber un cambio de signo político muy fuerte, ¿no? De una lógica de derecha, extrema derecha, posiblemente con encuestas que están planteando un posible triunfo de Lula da Silva, lo cual sería un cambio enorme en lógica política. Pero, en principio, ¿en qué situación se encuentra la educación superior en Brasil después de esos embates que vimos hace un tiempo atrás? ¿Y cuál es la perspectiva hacia las próximas elecciones? Liz Cotto, que además de ese fato sobre los datos, el Ministerio de la Educación está sin ministro, porque el ministro fue denunciado por corrupción, por relaciones de clientela con pastores, de iglesias evangélicas, de pentecostales, para decir que hay evangélicas muy distintas. Entonces, ahí está denunciado por eso, entonces el gobierno está en crisis y estamos ahí en esa situación justo ahora. Y decir también que, por ejemplo, para este año el gobierno disminuyó el presupuesto en 800 millones, millones. Millones, perfecto, sí, sí. Millones, entonces, a cada año, si uno toma los gráficos de datos del gobierno sobre financiamiento, va a ver que en el gobierno Lula y Dilma los números crecen. Por ejemplo, crecemos de 3.3,9 millones en 2003 para 7.8 millones en 2014. Entonces, el tiempo del gobierno Lula y Dilma. Entonces, de 3 para 7 millones. Y ahora solo disminuyó, ¿no es? Entonces, disminuyó 800 millones ahora, pero cada año tiene disminuido como millones y millones de recursos. Por ejemplo, hay un programa que yo estudié con una alumna de maestría, que es el programa de iniciación a la docencia, que es un programa que tiene becas para estudiantes de licenciatura en las universidades y tiene becas para profesores en la educación básica. Entonces, para impulsar un poco las relaciones en la educación básica y la educación superior. Entonces, ese programa estaba en 2014 con 90 mil becas. Ahora tiene 48 mil. Solo para tener una idea. Ese era un ejemplo, podría tomar todos los programas. Y hay programas que incluso no existen más. El programa de educación de tiempo completo, por ejemplo, el enlace fundamental, se acabó. No se habla más sobre eso. Pero, Sibeli, digo, tú me das un panorama con esto que dices, esto último que dices. Hay programas que directamente desaparecieron. La sensación es que 4, 5, 6, 10 años más de gobiernos con estas lógicas de políticas, digo, es la destrucción de gran parte del sistema educativo público. ¿La intención cuál es? Generar espacios dentro del privado, destrucción del sistema público. ¿Qué entiendes que hay atrás de esta lógica de vaciamiento de los fondos para el sistema educativo? Incluso hay transferencias de recursos para el sistema privado. Y hay un financiamiento del Estado. Estamos como en los noventas del liberalismo extremo. Y, además, con un discurso muy conservador, vamos a decir, de otra derecha, ¿no? Desde el punto de vista de la moral, contra las identidades de género, contra las políticas, contra los movimientos sociales. Pero es extremadamente neoliberal. Y hay muchos recursos, y también hay muchos datos de corrupción, de transferencia de recursos públicos para instituciones privadas. Entonces, ahí estamos, que llamamos de un gobierno neoconservador, porque es una mezcla de neoliberalismo con conservadorismo cultural. Incluso podemos evitar aquí ver nuestro libro, que salió por Claxo, poner aquí el link. Es el momento, Sibel, sí, claro que sí. Tú tienes ahí el libro que han publicado por Claxo. Ahí, Sibel, nos está pasando por producción para que podamos visualizarlo en términos de poder verlo. En segundos nomás, Sibel, vamos a estar hablando con Fernanda Pampín, responsable de la producción editorial de Claxo. Y esto es casi como un anticipo que ahí Ido está preparando para poder visualizarlo y poder mostrarnos la página de este libro en particular, que, Sibel, nos planteas un panorama realmente muy complejo, de muchísima preocupación, porque ahí es donde se entiende que no solamente es la lógica de una campaña política, con diferencias y matices de cómo pueden ser las políticas, sino concretamente parece haber un plan muy sistemático de desbastación y destrucción de la educación. Entonces, ahí el planteo es educación sí, educación no. Parece más una consulta popular que un planteo sobre qué matices puede llegar a tener con respecto al educativo, ¿no? Sí. Y yo quería, por ejemplo, les contar, les comentar, que en el tiempo del gobierno Lula, por ejemplo, en la educación superior tuvimos una construcción de 164 campos universitarios, como 15 universidades nuevas, con 161 ciudades en el interior del país, en las regiones más pobres, que llegó la universidad, la educación superior. La educación superior, gratuita, pública, de calidad, incluso con docentes nuevos, con cursos. Entonces, por ahí se amplió muchísimo también el financiamiento y también el acceso a la educación superior del gobierno Lula y Dilma. Entonces, se amplió muchísimo y lo que vemos ahora es una reducción drástica del presupuesto. Y ahí, en este libro, les comento, para finalizar, que hay varios artículos de varios países, y que fue publicado por CLACS, por nuestro grupo de trabajo, Críticas Educativas de Derecho a la Educación, y hay sobre Brasil, pero también Uruguay, que también está pasando un momento complicado, y hay otros colegas que nos brindaron. Ahí, Sibela, entonces, solamente repetir el nombre para poder saber el libro que se encuentra dentro de la librería latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Si nos reiteras el nombre, así podemos, se lo puede descargar la gente, puede ir a buscarlo. Sí, se llama La retracción del derecho a la educación en el marco de las restauraciones conservadoras. Ahí estamos. Eso mismo, Sibela, ahí estamos viendo. Estamos los coordinadores del grupo, Nora Glus, de Argentina, yo, y Rodolfo Elías, de Paraguay. Y hay un montón de gente que escribió sobre sus países, que vale la pena un poco. Bien, Sibela, te agradecemos enormemente, estaremos muy atentos en la conferencia, seguro nos vamos a encontrar cuando estemos ahí en la conferencia para hablar mano a mano con respecto a esta red de conocimientos sobre el derecho a la educación desde el sur global que tú nos has presentado aquí, de las cuales estaremos muy ansiosos en poder ver estos datos que nos permitan interpretar, porque con estos datos como los que tú nos decías recién, se puede entender la profundidad del daño que pueden generar determinadas políticas públicas o la falta de ellas y también el beneficio que pueden tener otras políticas públicas. Así que, Sibela, muchísimas gracias por este encuentro y por la posibilidad de acercarnos a esta nueva red de conocimientos sobre el derecho a la educación desde el sur global. Gracias por el encuentro, Sibela. Gracias, Tati. Sibela Rodríguez, ay, felicitaciones por el portuñol, yo quiero hablar también, espero ser la conferencia y llegar a hablar portugués como tú hablaste. Muy amable, muy amable. Bueno, Sibela Rodríguez aquí con nosotros en el Info Claxo, la posibilidad de conocer esta nueva red de conocimiento que evidentemente va a tener la presencia de gente no solamente de Claxo, sino también del Consejo Árabe de Ciencias Sociales y del Consejo para el Desarrollo y la Investigación en Ciencias Sociales en África.